¡Buen día, Julio Delvido! Martín, buen día, ¿cómo estás? Querido compañero, estamos viendo la represión en Jujuy y cómo amenazan... Sí, te estaba escuchando, te estaba escuchando. La verdad que del país que dejaron con Néstor a este, hay una distancia muy larga. Imaginate, siendo Néstor presidente, ¿cuántos minutos hubiera seguido Milagro Sara Preza siendo presidente? ¿Y Morales de gobernador? Sí, yo me lo digo después de veintipico de años al lado de él trabajando, lo digo con conocimiento de causa. ¡Qué bárbaro! Justamente, yo te quería particularmente, hay tantas cosas que hay que hablar contigo, porque la verdad que sos una referencia muy importante, no solamente de los años en que han actuado al frente de la responsabilidad del gobierno, como también del tiempo que esperamos que aparecieran, y que se pudieran cumplir tantos sueños como ustedes permitieron, y vos particularmente permitieron. Solamente hablando con esta compañera artista y pensando en todo lo que ustedes han invertido y apoyado en la producción audiovisual en todo el país, ahí hacemos centro fácilmente. ¿Cómo ves, vos que conoces el paño, cómo ves esta construcción política que significa terminar en esta fórmula de Maza Rossi frente a las elecciones? Mirá Martín, la verdad es que... Me refiero al método. En primer lugar, y Néstor siempre decía, criticaba a los compañeros o funcionarios que se autologiaban, yo la verdad que también debo decirte de que vos formaste parte de ese equipo de trabajo que hizo posible todas las transformaciones que Néstor impulsaba, sostenía con firmeza, que creo que es lo que faltó en esta etapa, y más que firmeza, en realidad la famosa fase en el esto no voy a dejar las convicciones afuera de la casa del gobierno. Me parece que nadie las deja, en definitiva todos actúan respecto a las verdaderas convicciones que tienen, y esto es lo que demuestra claramente el fracaso, por lo menos en términos políticos en la etapa del gobierno que pasó. Pero, digamos, a veces pareciera que nosotros mismos somos más opositores que los propios opositores, que como tienen mucha miseria que ocultar, tampoco lo atacan. Néstor decía, se reía, no hay que vender naranje entre paraguayos, decía. Pero la verdad que vos hiciste un trabajo fantástico en TELAM, y hiciste también posible esa tarea de difusión, expansión de la cultura, de darle una plataforma nacional y popular a la difusión cultural, no solamente una plataforma, sino una cáscara espectacular que lamentablemente muchas veces no se usa con el destino que pensó Néstor, que fue el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Que, bueno, la idea era que fuera un centro cultural federal, donde todas las provincias pudieran expresarse, en realidad, las mayores expresiones siempre, además de las reuniones políticas, para las que, claramente te digo, no fue pensado, no hay, digamos, las expresiones del interior. Nosotros, por ejemplo, todas las semanas, con mi propia presencia, y de Teresa, cuando era secretaria de Cultura, del querido amigo, recordado Jorge Cosia, y demás, hacíamos, traíamos al intendente con colectivos, con chicos de las escuelas de cada uno de los pueblos que visitaban, sean de Formosa, sean de Santiago del Estero, o de San Antonio de Areco, y actuaban artistas de la institución. Eso, lamentablemente, como claramente los perjudicados no son de notoriedad, no son famosos, no se reconoce. O sea, creo que hay, de hecho, yo estoy procesado en una causa por llevar adelante una telenovela nacional y popular con Andrea de Boca, por ejemplo, por una denuncia de la Nata. Es decir, cosas que han pasado y que nadie ha hecho nada por rectificarlas. Bueno, creo que el máximo maximorum de esa situación es la situación de Milagro Sala, que, en definitiva, una situación de tanta injusticia, sin que se intervenga, por supuesto, con esta presa, es lo que redunda en estas gigantescas manifestaciones de disconformidad y de reclamo del pueblo jujeño, ¿no? Qué bárbaro. No puedo creer que podamos convivir con un sistema represivo, igual que en Chile, apuntándole a los ojos a los muchachos que participan. Y bueno, nosotros hemos... No, eso es increíble. No, porque nosotros no formamos parte del Frente de Todos, pero el Frente de Todos ha convivido con esa situación, y ahora la Unión por la Patria, de la que no formó parte, y claramente vos sabés que no formó parte del Frente de Todos, tampoco Unión por la Patria. Pero, digamos, tampoco he escuchado de los candidatos, de las referencias políticas, condenas expresas, masivas, que podría ser, por ejemplo, un encuentro federal en el CSK para repudiar a la violencia institucional en Jujuy, y fundamentalmente pedir por la inmediata libertad de la compañera. Para eso sería mucho más útil que para hacer el G-20, o para traer a Obama a comer canapé, ¿no? Evidentemente ha habido un atajo que fue para otro lado, ¿no? Seguimos en el atajo. La mejor prueba es que vos y todos los discursores mediáticos del ámbito nacional y popular, tienen el tema en primera plana, y cuando vos ves hablar a los dirigentes, bueno, te encontrás con la referencia máxima, teóricamente, que tiene la Unión, que es Cristina, hablando de las resoluciones de la interna delante del avión donde tiraban gente viva al mar. Eso, la verdad, no lo digo yo. Inclusive lo escuché ayer a Liberti, con restricciones durísimas respecto a ese tema. Tampoco lo considero un compañero peronista. Creo que es un compañero en definitiva de ruta del movimiento nacional. Pero la verdad es que lo definió con una crueza absoluta. Tenemos que hablar de Milagros Sala, tenemos que hablar de la violencia institucional del Jujuy, tenemos que hablar de la represión, tenemos que hablar de los hombres, o sea, de la gente sin casa que va a vivir al Airo Parque, todas estas cuestiones. Eso es otra cosa. Si no, tendrían un paliativo grande con el famoso tema de la suma fija, expresándose clara institucionalmente y políticamente desde el frente que los agrupa, que está mal la de Milagros Sala, que no sigan buscando votos en el medio, que no van a venir, porque no van a venir, y traten de encantar más a la base social que nos dio nacimiento como frente triunfante, como fue el frente para la victoria. Sí, la situación de Milagros Sala es el mejor ejemplo de un fracaso que no lo quiero ubicar en ningún lado y no lo quiero responsabilizar directamente a nadie, pero no puedo creer que convivamos con eso. Bueno, pero lo que te pregunto, Martín, con la mano en el corazón, ¿qué hizo el Gobierno Nacional por un jefe de gabinete que inicialmente habló de los presos arbitrarios? Bueno, estamos pagando eso, estamos pagando la gestión de Marcela Lozardo, estamos pagando algunos silencios en la gestión de Soria, que son llamativos, no escuchamos, van al plano burocrático, van a hacer la denuncia a la Corte, y al otro día se la putea por los distintos fallos que tiene o por las persecuciones que algunos interpretan que me encabezan, pero creo que hay que movilizarse, ¿viste? Me parece que sería una bandera muy apreciada y la gente vería, sin ninguna duda, una reacción popular, con movilización popular, en pro de la liberación del Milagro Nacional, es la última presa política, digamos, entre comillas, porque hay montones de presos políticos, pero la más emblemática, si se quiere. Cuando estaban de campaña o estaban en la oposición, iban a dejar de los mocos la solapa de la campera, ¿viste? Y ahora ni aparece, la verdad es esa, ni la menciona. Qué duro, qué duro. Bueno. Julio, la verdad es que, respecto al tema del escenario electoral, creo que es contrafáctico hablar de lo que se decidió, nunca he sido masista, no voy a ser una profesión de fe masista, creo que, en términos de las encuestas, de las estadísticas, pareciera que fue una decisión interesante, ahora cuando lo escucho al ministro hablar de pagar la deuda externa con el gas de vaca muerta, me corre un frío por la espalda, porque en definitiva, cuando dice, con los excedentes que vamos a mandar a Brasil y que todo el otro, ahora, lo que no te garantizan es que el gas que vos le vendas a Brasil en frontera se traslare su precio al valor del mercado interno, en vez de, el mercado interno tiene que pagar el costo de extracción del gas, más una pluralidad, una ganancia razonable, no el Sport Party, vamos a terminar pagando el gas, como lo hacemos ahora, más caro en Buenos Aires que lo que se vende en frontera con Chile para alimentar a Santiago, lo venden a un valor casi venal en la frontera que igual marca referencia para el precio en Buenos Aires por la diferencia de transporte y después lo venden a 20 veces ese valor en Santiago de Chile sin que la Argentina vea una moneda por eso. Sí, al final nosotros estamos llenos de riqueza y la explotamos para pagar la deuda. No, no, vamos a ponerla al servicio para pagar una deuda que es espuria y que también ese gobierno y ese congreso legitimó a los días de asumir en vez de dejar la libertad milagrosada le blanquearon la deuda externa a Macri. Ay, 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 patria. Norita Lafonte quiere decir algo. Te quiero, Julio, querido, te quiero mandar un gran beso y un gran beso para la gente. Y la vida te está mandando un beso, Nora. Ya te está mandando un beso porque está escuchando. Te queremos mucho, compañera y querida amiga. Bueno, yo también a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias siempre por todo el apoyo que recibí tanto de vos como de Martín que nos venía invariablemente a visitar y nos traía mantecol con lo que un compañero de origen alemán hacía una torta exquisita en el pabellón. La comíamos los sábados. Pero siempre sentí el afecto y el calor de tu apoyo, Nora. Gracias, gracias. Un cariño al aire. Te mandamos un beso grande los dos. Y a los hijos. Fuerte abrazo. Gracias, viejo. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande a Camilo. Sí, señor. Y a Silvia, por supuesto. Claro. Muchas gracias. Chao, chao. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!